Ya no quiero que vivas enojada y no me hagas desprecios porque tomando copas desesperado estoy Tú bien sabes que lo que quiero es verte y no estar separado Ya tengo nueve días que a tu casa no voy Por mi parte yo te perdono Y que tú volverás a mí Y vendrás más enamorada Mi corazón te lo di yo a ti Ya no quiero que vivas enojada Y no me hagas desprecios porque tomando copas desesperado estoy Tú bien sabes que lo que quiero es verte y no estar separado Ya tengo nueve días que a tu casa no voy Por mi parte yo te perdono Y que tú volverás a mí Y vendrás más enamorada Mi corazón te lo di yo a ti De mi retrato y este anito de tres piedritas porque me voy Es un regalo que yo te traigo Y no te olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos de alto y dolor Pero el destino marca el camino De nuestras vidas no hay salvación Dice el refrán que cuando hay amor Donde come uno Donde come uno come los dos Y que nunca tres por muy pequeños Si cabe uno caben los dos Ya lo he pensado Me voy contigo Si al cabo un día tenía que ser Tu compañero en este mundo Tú eres mi vida Yo tu querer En mi retrato y este anito de tres piedritas porque me voy Es un regalo que yo te traigo Y no te olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos de alto y dolor Pero el destino marca el camino De nuestras vidas no hay salvación Amor que se va Amor que se va Se debe dejar Amor que se va Se debe olvidar Y sacar del corazón Para siempre Mil veces rogué Pidiéndote amor Mil veces rogué Y en vano pasó Y por eso decidí Decirte adiós He sufrido He sufrido He sufrido tanto Por tu amor Mujer Que no tiene caso Llorar más por ti Amor que se va Amor que se va Se debe dejar Amor que se va Se debe olvidar Y sacar del corazón Para siempre Y es que no tiene caso Llorar más por ti Amor que se va Amor que se va Se debe dejar Amor que se va Se debe olvidar Amor que se va Y sacar del corazón Para siempre Amor que se va Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Que la fueran a pasear Lejos, muy lejos Donde no pueda estorbar Pero el orgullo es que yo no le dé rogar Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Le hice un violín Un arpa y una guitarra Para que se fuera Su derrota lamentar Pero el orgullo es que yo no le dé rogar Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Esos amores que nunca han sido sinceros Sufren la desdicha Y la triste soledad Le di un pasaporte Pa' que se pueda pasear Allá por el norte Allá por el norte ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ando buscando Que tú me perdones Y que si se puede Otra vez me hagas caso Quiero que se puede Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Voy de vereda en vereda Buscando Aquel amorcito Aquel amorcito Que supo quererme Lo ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Yo pueda perderme Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música Pobrenita labios rojos Cuando me gustan tus ojos Tu sonrisa Y tu boquita Y tu modo de mirar Música Con esa linda boquita Eres la mujer más linda Que en el mundo pueda amar Música Cuando miro tu carita Siento un gusto aquí en mi pecho Mi pobre corazoncito Empieza papalotía Música Cuanto diera por tenerte A mi lado vida mía Y poderte acariciar Música Morenita de mis sueños Ya dame alguna esperanza Para poderte besar Música Quiero tenerte en mis brazos Y besarte tu boquita Y a tu lado siempre estar Música Cuando miro tu carita Siento un gusto aquí en mi pecho Mi pobre corazoncito Mi pobre corazoncito Empieza papalotía Música Cuanto diera por tenerte A mi lado vida mía Y poderte acariciar Música Morenita de mis sueños Ya dame alguna esperanza Para poderte besar Música Quiero tenerte en mis brazos Y besarte tu boquita Y a tu lado siempre estar Música 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 Como paloma Como paloma Yo vago errante Sin rumbo fijo Sin dirección Música Navego y cruzo Los ríos y mares Sin paz Ni abrigo Ni protección Música Música De sur a norte Cual un bohemio Crucé la patria Donde nací Música Buscando abrigo Dicha y consuelo Y en vano es todo Cubre de mi Música Perdi a mis padres Cuando era niño Y en este mundo Solo quedé Música Desde ese instante Vago sin tino Y hasta la tumba Descansaré Música No tengo padres Ni hijos Ni hermanos Ni el cariño Ni el cariño De una mujer Música Soy en el mundo Tan desdichado Que lloro a solas Ni padecer Música Tuve a mis hijos Y me dejaron Tuve a mis padres Tuve a mis padres Y los perdí Música Tuve mujeres Y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mi Música Elevo al cielo Mis oraciones Pa' que se calme Que a mi sufrir Música Ay Dios eterno No me abandones Dame la calma Y el porvenir Música Música Vuela, vuela, que vuela Andaba un jilguero Rondando su nido Música Traía su pecho herido Por lo que había sufrido Alguien cortó la rama Donde el jilguero Tenía su nido Música De un fuerte machetazo Cortó aquella rama Con mano asesina Música Cayeron tres huevitos Tres lindos jilgueritos Uno quedó cruzado Del cuerpecito Por una espina Música Ay lindo jilguerito Ya no cantes No cantes Tan triste Música Yo también Tuve penas tan negras Al igual Como tú las tuviste Música Música De un fuerte machetazo Cortó aquella rama Con mano asesina Música Cayeron tres huevitos Tres lindos jilgueritos Uno quedó cruzado Del cuerpecito Con una espina Música Ay lindo jilguerito Ya no cantes No cantes Tan triste Música Yo también Tuve penas tan negras Al igual Como tú las tuviste Música Un rayito de amor Me entregaste no más Música Sabes que mi alma Mi pensamiento Mi corazón Está contigo Música Música ¿Por qué no te entregas Como antes lo hacías? Música Si yo soy el mismo A quien tú querías Música Música Ya olvidaste mi amor Lo que fuimos tú y yo Música Porque se te olvida Todo Lo que vivimos En aquel tiempo Música Música Mi fe, mi esperanza Y todo Está ya muerta Música Música Solo me falta Alejarme Con mi tristeza Música Música No sé por qué Me has cambiado O quién Te habrá aconsejado Que me cortes De un trancazo Si yo Un lugar No te he dado Música Ya olvidaste mi amor Lo que fuimos tú y yo Música Porque se te olvida Todo Lo que vivimos En aquel tiempo Música Música Mi fe, mi esperanza Y todo Está ya muerta Música Solo me falta Alejarme Con mi tristeza Música Música No sé por qué Me has cambiado O quién Te habrá aconsejado Que me cortes De un trancazo Si yo Un lugar Eternos te ha Música Música Que largas Que largas días En las horas Eternos días En los días Que lento Corre el reloj Parece que ni camina Mientras yo sigo tomando En esta misma cantina Música Música Quiero tomar ocho días Para sacarme su amor La mujer que yo más quiero Me ha pagado con traición Me doy seis días por olvidarla O moriré por su amor Música Se está cansando el caballo Tengo seis días sin dormir Si acaso muero por ella Me llevan hasta el jardín Con dos conjuntos norteños Ahí se despiden de mí Música Música Meseros sirvan las otras Vamos a brindar por ellas Brindemos por las ingratas Y que vengan las botellas Vamos a seguir tomando Aunque mal nos paguen ellas Música Se está cansando el caballo Tengo seis días sin dormir Si acaso muero por ella Me llevan hasta el jardín Con dos conjuntos norteños Ahí se despiden de mí Música Música Ay que suerte esta negra y tirana es la mía Música Al haberte encontrado a mi paso una vez Música Tan feliz y contento que sin ti vivía Música Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Música Música Me encamina a mi senda Música 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 Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Música Que jamás he podido tu amor comprender Música Música Que ya tengo la fe y la esperanza perdida Música Música Aunque jures mil veces que me has de querer Música 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 Hasta que una mañana fatal en mi vida Música El destino me enviara mi suerte cambiar Música Al instante sentí que tu imagen querida Música Ya jamás de mi mente se habría de borrar Música Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Música Cuando ni una tristeza mi vida turbó Música Música Cuantos años pasaron cual dulce quimera Música Música Cuando ni una tristeza mi vida pasó Música Música Hasta que una mañana fatal en mi vida Música El destino me enviara mi suerte cambiar Música Al instante sentí que tu imagen querida Música Ya jamás de mi mente se habría de borrar Música Primero hicieron la junta y pegaron la carreta Música Fueron a traernos paz Música Música Muy dura estaba la seca Música 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 caballos. Iba el muchacho montado, también llevaban pistolas y treinta, treinta plateados. Cuando estaba Ancha buscando, Ezequiel le dijo a su hijo, tú ya eres un hombrecito, escucha lo que te dijo. Por mi culpa nunca ha sido el pueblo, en el pueblo están mis enemigos. Todo empezó en la cantina, era un día siete de mayo, tú y tu mamá me esperaban, afuera con los caballos. Yo entré a cobrar un dinero, por la venta de un caballo. Ramón estaba tomando un cuatrón de sus hermanos. Aquí has venido Ezequiel, que es lo que me estás cobrando. Yo a ti no te debo nada, ahorita te vas largando. Se acabaron las palabras, yo maté a Ramón en la calle. Cuando salí pa' la calle, tu madre ya había muerto. Tenía un balazo en la frente, yo lloro cuando lloro cuando me acuerdo. Por si algún día me matan, puedes irte para bravo. no digas quién fue tu padre, para que vivas tranquilo. Ahí viven los Cantú, ellos son mis los Cantú, ellos son mis amigos. Música Aunque quiera no puedo negarlo, aunque quiera apartarte de mí, más cerquita me siento de ti. Música Aunque el mar se llegara a secar, aunque el sol y la luna se opaquen, aunque falte una estrella en el cielo, más me falta tu amor y tu anhelo. Música Aunque traiga la vida en un nido, aunque digan que van a matarme, más saldré de este que sigo los pasos, aunque pierda la vida balazo. Música Música Aunque el mar se llegara a secar, aunque el sol y la luna se opaquen, aunque falte una estrella en el cielo, más me falta tu amor y tu anhelo. Música Música Hoy recuerdo tus falsos juramentos, de quererme con loco frenesí, mi amor te di, tu amor perdí. Me dejaste por pobre y sin destino, tu gozabas de un rico sangre azul, aunque pobre borracho en mi juicio, son mentiras jamás te olvidaré. Música Música Entre notas que son como espinas que van a clavarse en mi corazón. Música Hoy recuerdo tus falsos juramentos, de quererme con loco frenesí, mi amor te di, tu amor perdí. Música Me dejaste por pobre y sin destino, tu gozabas de un rico sangre azul, aunque pobre borracho en mi juicio, son mentiras jamás te olvidaré. Música Música Cuando te fuiste solo me quedé, me quedé esperándote, con la esperanza de que un día tu volvieras, y me dijeras que me amabas de verdad. Cuando te fuiste solo me quedé, me quedé esperándote, con la esperanza de que un día tu volvieras, y me dijeras que me amabas de verdad. Música Ahora de puro capricho, con Marta me de casar, ya lo fuiste en el olvido, y yo la tengo que dejar. Ahora de puro capricho, con Marta me de casar, ya lo fuiste en el olvido, y yo la tengo que dejar. Música Cuando te fuiste solo me quedé, me quedé esperándote, con la esperanza de que un día tu volvieras, y me dijeras que me amabas de verdad. Cuando te fuiste solo me quedé, me quedé esperándote, con la esperanza de que un día tu volvieras, y me dijeras que me amabas de verdad. Ahora de puro capricho, con Marta me de casar, ya lo fuiste en el olvido, y yo la tengo que dejar. Ahora de puro capricho, con Marta me de casar, ya lo fuiste en el olvido, y yo la tengo que dejar. Ahora de puro capricho, con Marta me de casar, ya lo fuiste en el olvido, y yo la tengo que dejar. Ahora de puro capricho, con Marta me de casar, ya lo fuiste en el olvido, y yo la tengo que dejar. Música Sufro terrible por una ingrata, que por ser pobre me abandono. Música Música Pero el orgullo que yo he tenido, es que yo a nadie les he rogado, aunque soy pobre, nada les pido, que nadie imploro amor caridad. Música Música En otras tierras pueda mi suerte infeliz cambiar. Música 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 Y si algún día vuelvo a mi tierra, y por desgracia la vuelvo a ver, Música 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 Y si algún día vuelvo a mi tierra, y por desgracia la vuelvo a ver, Música 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 En cada vida hay un momento, que no se olvida jamás, 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 y tú inocente de este cariño, Música Música Eres la dicha que he de adorar, Música 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 pensamiento de dicha encanto, linda mujer. Si puedes darme de tu cariño, lo más pequeño que existe en ti, una migaja como un mendigo, seré dichoso, seré feliz. No seas ingrata la luz de mis ojos, que ya por siempre mi alma estará, que ni la muerte si ahora llegará, que ese momento lo arrancará. Música Que no se olvida jamás jamás, y tú inocente de este cariño, eres la dicha que de adorar. Música Año del setenta y cuatro, que muy presente lo tienes, Música Mataron en tierra blanca, al señor Abraham Elene. Música Era un martes por la tarde, como a las cuatro serías, Música Se agarraron a balanzos, con seis de la policía. Música Fue a don Rodolfo de Pedral, al primero que mataron. Música Como le tenía el miedo, luego y todos lo aseguraron. Música Música Pero Abraham les contestó, con una lluvia de balas. Música Alcanzó a llevarse dos, antes de que lo mataran. Música Música Te fuiste hijo de mi alma, hijo de mi corazón. Música Pues ahora sí policías, ya podrán pasearse a gusto. Música Ya sepultaron a un hombre, ya no morirán de sus dos. Música Vuela, vuela, palomita, a ver si no te detienen. Música Aquí termina el corrido, del señor Abraham Helenes. Música El día doce de mayo, del año setenta y seis. Julio Joaquín Hermosillo, un hombre de mucha ley. En puñeca lo mataron. Música Nunca se sabrá quién fue. Música Porque fue que lo mataron, por ahí se oyeron rumores. Sería un pistolero al sueldo. Sería un pistolero al sueldo, o tal vez sería el gobierno. Fue trampa que le arreglaron. Música Pa' quitárselo del medio. Música Música Todos los que te cantamos. Música Música La nobleza de Joaquín, hombre de buen corazón, de Culiacán lo llamaron, y en sus amigos confío, dicen que un amigo de él. Música Ese fue el que lo mató. Música De Culiacán trasladaron, el cadáver de Joaquín, mexicalista de luto, muy popular era ahí, le apodaban el peluca. Música Lo conocían por Huachín. Música Las leyes del contrabando, son leyes imperdonables, cumplan con el reglamento, porque en ellas no hay compadres, si alguien se pasa de listo. Música No vive para contarles. Música Música He sufrido tanto por tu cariño, que cada día te recuerdo más y más. Música Quisiera que volvieras a mi lado, y nunca, nunca separarme de ti. Música Música Y hoy más y más sufro por ti. Música Mirar tu retrato a mi lado, mi corazón en mis pedazos se partió. Música Sin ti, en verdad no sé quién soy. Música 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 Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre. Música 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 Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Música Música Por amarte con toda mi vida y palabras de rey. Música Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Música Música Un rey pobre llorando en las noches, tras en las calles sufriendo de amor. Música Y sus ojos mirando el retrato, sin decirle a nadie sobre su dolor. Música Música Si se caen las torres más altas, pues un rey pobre por amor quedó. Música 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 Porque yo no compre tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Música Por amarte con toda mi vida y palabras de rey. Música Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Música Música Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Música Un rey pobre llorando en las noches, tras en las calles sufriendo de amor. Música Música Y sus ojos mirando el retrato, sin decirle a nadie cual es su dolor. Música Música Si se caen las torres más altas, eres un rey pobre. Música Cuando corrió el tartanero, ya muy tarde se oyó un tiro. Música Música El veintinueve de enero, hirieron a Casimiro. Música En rancho nuevo señores, donde los hechos pasaron. Música Recordando de la fecha, dos pistolas dispararon. Muy mal herido Fernández, del suelo lo levantaron. Música Dijo el doctor Agustín, este hombre es de mucha ley. Música Se lo llevaron cargando al carro con mucho afán. Música Ahí lo iba acompañando, su esposa y un capitán. Música Casi miro en el camino, un trago de agua pedía. Música Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre querida. Desencargo el tartanero, si llego a perder la vida. Música Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán. Música Pues le ganó el tartanero, a ese famoso al azar. Música Soy como el pájaro prieto, que en las cumbres se mantiene. Soy como el pájaro prieto, que en las cumbres se mantiene. Música Las palabras que me dice, en el corazón las tengo. Como no me las cumpliste, a que me las cumplas vengo. Música Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. Música No come, sacate viejo, ni tampoco muy brillado. No come, sacate nuevo, de las puntas de helado. Música Por tu casa voy pasando, hermosa prenda querida. Por tu casa voy pasando, hermosa prenda querida. Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida. Que yo sigo vacilando, dándole gusto a la vida. Música Soy como el pájaro prieto, que en las cumbres se mantiene. Soy como el pájaro prieto, que en las cumbres se mantiene. Las palabras que me diste, en el corazón las tengo. Como no me las cumpliste, a que me las cumplas vengo. Música Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. No come, sacate viejo, ni tampoco muy brillado. Como el sacatito nuevo, de las puntas serenado. Música Música Yo siento que Dios me ha iluminado. Música Me ha dado fuerzas de buscarte sin cesar. Música ¿Por qué fueron tus padres tan ingratos? Música ¿Por qué me separaron de tu amor? Música Te veo donde quiera que yo ando Música Con solo el pensamiento he de llorar. Música Música Yo vivo como un ave desplumada. Música Que le faltan las alas pa' volar a donde estás. Música Yo siento mis ojos bien cerrados. Música Música No te veo y tú conmigo estás. Música Quisiera ser un mago para hallarte. Música Quisiera ser gitano pa' saber. Música Dicen que ellos son los que adivinan. Música Destino porque me has hecho caer. Música Yo te estaré esperando. Música No me importa que caiga la lluvia que me esté empapando. Música Yo te esperaré. Música No me importa que caigan tormentas que me estén empapando. Música Yo te aguardaré. Música Música Que se encuentra lejos de tu casa. Música De ese modo desde donde espero, cuando veo que pasas, yo te llamaré. Música De ese modo desde donde espero, cuando veo que pasas, yo te llamaré. Música El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. Música El corral de piedra nos hará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Música Música A todos sale dispuesto, solito en la madrugada. Música Esta noche voy a verte, corazón del alma mía. Música Antes que salga el lucero, no vayas a estar dormida. Música Deja una ventana abierta, Música Pon la puerta mal cerrada, Música Antes que canten los gallos, Música Ya se va el hombre que te ama. Música Música Si sospecha tu marido, Música Que algo raro está pasando, Música Tú dale besos y abrazos, pa' que no esté molestando. Música Música Que a la casa vas entrando, Música Dile que aullaba un coyote, que te estaba desvelando. Música Ya me voy morena mía, Música En la luz del día, Música Ya me voy a morder mi alma, Música Música En piedras negras fue Huila, Música Esto pasó el 32, Música Cantina del gato negro, Pasó una tragedia atroz, Música A las cinco de la tarde, Música Andaba como una fiera, Música Con su pistola en la mano, A caballo a lejos sierra, Música Dijo al montar su caballo, Música Con cualquiera yo me mato, Música Este diamato me matan, Y se fue derecho al gato, Música Llamaron a los gendarmes, Música Música Hilario ya iba a cerrar, Música Le dice al cabo Rubén, que lo fuera a acompañar, Música Después de varios momentos, Música De seguirse disparando, Música Dos empleados malheridos, Música Pero Alejo agonizando, Música Alejo murió al momento, Música Hilario murió otro día, Música Con grande acompañamiento, Música A las doce de ese día, Música Hijo de mi corazón, Música Desea a su padre llorando, Música 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 Música